Ingresó para recibir atención médica a la clínica del Issste de Gómez Palacio, Durango, quien responde al nombre de Elías Hernández Acosta, de 49 años de edad, domiciliado en la ciudad de Lerdo, Durango, presentando herida cortante en la región occipital, así como policontundido. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando se encontraba al exterior de su domicilio ubicado en la colonia Valle del Sol de la ciudad de Lerdo y es interceptado por un sujeto desconocido de aspecto cholo, quien lo golpea y lo agrede con un trozo de madera para posteriormente darse a la fuga con los resultados descritos.